Hola, hola, y aquí estamos nuevamente para aprender un poquito más de Instagram. Vamos a entrar a Instagram y hoy vamos a ver cómo compartir una publicación que nos haya gustado. La podemos compartir con otras personas o también la podemos compartir en nuestra historia. Bueno, estas son las publicaciones, ¿verdad? Las vemos en nuestra página principal. A veces nos salen Reels como estos de cosas que nos pueden interesar. Este, y después de las cuentas que nosotros seguimos. Por ejemplo, digamos que estamos viendo esta publicación, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar pues el famoso corazoncito que ya todos sabemos. Este funciona para decir que nos gustó, ¿cierto? Este muy sencillo para escribir un comentario, ¿sí? Perfecto, no hay ningún problema, eso lo conocemos. Y este avioncito que aparece por aquí nos ayuda a compartir la publicación. Entonces, por ejemplo, como esta cuenta, bueno, esta es mi cuenta, como esa cuenta es pública, entonces miren lo que pasa cuando yo le doy al avioncito. Cuando yo le doy al avioncito, yo puedo ya sea enviárselo a mis contactos o también puedo ponerlo en mi historia. Entonces, yo le doy ahí en mi historia y perfecto, me va a salir para ampliarlo, para ser más chiquito. Y ya sabemos utilizar todas estas opciones. Si no saben cómo, ya en los otros videos, pues ya se los expliqué. Pero entonces, así de sencillo nosotros podemos compartir una, podemos compartir una publicación. Ahora, esto yo lo puedo poner en mi historia porque esta cuenta es pública. Si fuera una cuenta privada, si fuera una cuenta privada, no me va a dar la opción de añadir a mi historia. Solo me va a dar la opción de crear un grupo o de enviárselo de manera individual a diferentes personas. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. Entonces, si la, ya saben, entonces, si la cuenta es pública, nos va a salir la opción de que lo podamos compartir en la historia. Vamos a compartir en la historia, de hecho. Vamos a compartirlo. Vamos a poner por aquí. Vamos a repasar que podemos poner el hashtag. En este caso, es de un ratico con Dios. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ponerle una musiquita. Vamos a, como esto es navideño, vamos a poner navidad. Vamos a ver si nos sale alguna de navidad que sea instrumental. Instrumental. Miren, vamos a ver esto. Muy bien. Ya se ha hecho navidad. Perfecto. Vamos a bajar el volumen para que puedan oír bien aquí. Le ponemos que listo. Le agregamos aquí. Uy, miren, toqué lo que no era. Y listo. Entonces, ya podemos, digamos, que lo vamos a dejar así. Y le doy compartir. Y lo voy a compartir también en Facebook. Y le damos compartir. Y listo. ¿Vieron? Ya lo compartimos. Ahora, hay otro simbolito que aparece por aquí. Este de la derecha. Esa banderita, ese banderín, nos ayuda a que guardemos la publicación. Por ejemplo, si a mí me gustó esa publicación, entonces yo la puedo guardar e incluso puedo guardarla en alguna colección. Por ejemplo, yo tengo colecciones. Tengo estas tres colecciones. Tengo letras, comida y acuarelas. Entonces, puedo guardarla en cualquiera de esas categorías. O nada más le doy click. Nada más le doy click a la que quiero. En la que quiero guardar esta publicación. O si no, puedo crear una nueva. Entonces, le doy ahí. Crear e incluso puedo ponerle el nombre que quiera. Entonces, voy a ponerle programas. No sé. Oh, mire. Programas. Y le doy aquí. Done. Hoy listo. Y ya estaría lista nuestra nueva colección. Así que así de sencillo podemos guardar. Porque a veces, digamos, vimos algo. Pero en ese momento tal vez no tenemos el tiempo de hacerlo. O de verlo completamente. Lo podemos guardar. Y después lo podemos ver. Y así podemos realizar diferentes cosas en una publicación. Listo. Entonces, ya saben para qué sirve este avioncito. Y también para qué sirve este banderín de aquí. Espero que les sirva. Y bueno, nos vemos en la próxima. Ah, bueno. Y si quieren saber dónde encontrar esas publicaciones que usted guarda. Nos vamos al perfil. Ok. Entonces, nos vamos al perfil. Y miren aquí. Vamos a ver. Aquí en estos tres puntitos. Vamos a ir ahí. Y miren que aquí aparecen guardados. Vea. Aparece el mismo banderín. Entonces, le damos ahí. Y ahí voy a encontrar las categorías que yo he hecho y todo lo que he guardado. Sí. Entonces, por ejemplo, me voy a letras y pues yo había guardado esa publicación. Perfecto. Me voy a comida y había guardado esa receta. Y así sucesivamente. Entonces, ven qué fácil. Puedo encontrar todas las cosas que yo he guardado. Ahora sí. Ya me voy. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Gracias.